Como ella tengo diabetes y sé lo que es la falta de energía al no poder comer a tiempo. Mi médico me recomendó tomar glucerna entre comidas y hoy comparto mi experiencia. Glucerna con su fórmula de liberación constante de energía ayuda a mantener tus niveles de azúcar. Prueba glucerna y sigue siendo tú.